Bienvenidos, apreciados estudiantes, a este espacio de humanismo, sociedad y ética. Mi nombre es Oscar Javier Cabeza Herrera y seré el docente que les acompañaré en este proceso. Mi campo de formación son las humanidades y las ciencias sociales que desde la investigación de los saberes complejos nos permitirá fundamentar el pensamiento crítico. Este curso está diseñado para desarrollarse en tres momentos que tienen que ver con 1. ¿Quiénes somos? ¿Cómo nos pensamos? ¿Cuál es la propuesta institucional? y ¿Por qué el sello de la Universidad Santo Tomás marcará el corazón de todo el egresado? En segundo momento, miraremos lo que es la interculturalidad y el pensamiento complejo como un modo de reconocernos en una sociedad diversa, distinta, plural, que implica una diversidad en las miradas y no los pensamientos únicos que han intentado gobernar un solo estilo de vida. Y en tercer momento, nos vamos a reconocer en torno a lo que es una visión no antropocéntrica, sino más del ámbito de la biocéntrica, que permite validar la vida como un elemento fundamental y el reconocimiento a las demás especies dentro de lo que es la visión y la convivencia. Sean todos bienvenidos nuevamente a este espacio. Les recomiendo que exploren el aula virtual, todos los recursos y materiales que han sido pensados para poder favorecer este espacio de formación académico. Nuevamente, sean bienvenidos a este espacio de Humanismo, Sociedad y Ética. Universidad Santo Tomás Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional Universidad de Nutria Universidad de Alterado Universidad de MultGG 미 fair. La primera semana de la Universidad de並 Universidad Jesucristo piecuenta Universidad de Alemania Universidad de drip